Bueno, la relación que yo guardo con lo que estudié en el ITV y lo que he aprendido también a lo largo de lo que he trabajado en Ecoavisa, hay muchísima similitud, porque todo lo que vemos en el ITV es práctico, entonces nos sirve muchísimo la puntualidad que nos exigen, nos exigen muchísimo la producción, en lo que es comunicadoras, aprenderse todo lo que tenemos que hacer, estar al tanto de todo lo que vayamos a hacer en un programa, ya sea de animación, de presentación, de conducción, para lo que sea siempre hay que estar preparado y eso sí es lo que nos ha enseñado siempre el ITV. Tengo un maravilloso recuerdo, tuve excelentes profesores, tuve dos años de mucho estudio, estudiaba lo que me encantaba que era televisión y lindo, o sea, pasamos maravilloso, la verdad es que disfrutaba mucho el ir todas las noches en estudiar, hacía lo que me gustaba, estudiaba lo que me gustaba y tuve la oportunidad de trabajar con excelentes profesores, profesionales de la televisión, entre esos pues que recuerdo con mucho cariño mis clases con Pancho Cabanilla, y en fin, la verdad es que te puedo decir que de experiencia un maravilloso recuerdo. Mi experiencia en el ITV, yo la podría catalogar como súper, súper, súper buena, conocí muchísima gente con la que me relaciono ahora en el medio, tenía para mí excelentes profesores, para mí fue una gran experiencia y obviamente fue lo que me dio la pauta para entrar en la televisión. Me acuerdo muchísimo de Alfredo Adun, que era mi profesor de presupuestos, me acuerdo de Rafael Duani, que era lo máximo como profesor, y creo que fue la base de mis conocimientos en televisión, la verdad es que fue una experiencia muy bonita. Bueno, del ITV recuerdo, tengo recuerdos muy buenos, muy bonitos, porque yo soy una persona que vino de Manaví a estudiar a Guayaquil, y entonces para mí la gente del ITV era como mi familia en esa época, una parte de mi vida muy importante. Y recuerdo muchísimas cosas, en el trabajo, en los trabajos en grupos, nos tocó prácticamente convivir, porque el ITV es muy fuerte, o sea, no es un instituto en donde alguien va a rascarse la barriga.